La vida es bella Admiramos su grandeza El tamaño de tus penas Son tan solo una gotita en este mar La vida es bella Bella es la vida Siempre con una sonrisita Saca lo malo de tu vida Echa pa' afuera toda, toda la maldad Siempre con una sonrisita Echa pa' afuera lo que te hace mal mamita Y como dice Napoleón En un verso a su canción abre tus brazos a la vida Canta, ríe, baila y grita Dale un trago a ese tequilita Cuenta hasta diez, hasta cien Y baila conmigo, todo tiene solución Vive tu vida Con alegría y armonía Canta, ríe, baila y grita Que lo bueno pronto, pronto llegará Echa pa' afuera ma La vida es bella Bella es la vida Siempre con una sonrisita Saca lo malo de tu vida Echa pa' afuera toda, toda la maldad Echa pa' afuera ma Bella es la vida Y hay que vivirla Siempre de forma positiva Ayuda, ama, no te rindas Y sobre todo nunca deje de soñar Uoh, uoh, uoh Uoh, uoh Sí señor Uoh, uoh Echa pa' afuera ma Uoh, uoh Uoh, uoh Uoh, uoh Dímelo Chano Uoh 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 La vida es bella Uoh La vida es bella Bella es la vida Siempre con una sonrisita Saca lo malo de tu vida Echa pa' afuera toda, toda la maldad